Producción es crisis, sensaciones auditivas Desconfía del mundo en el que habitaba, no creía en ti ni en ella En Dios ni en la escala golpeaba con fuerza Las paredes que cerraban, las oportunidades de volar Llorar cambiar el tiempo que era su destino, su meta lo ha prometido Su punto de vista era distinto, siempre supo que fue así Y así siguió su instinto, su instinto Se separó de tantas amistades, de tantas que decían ser reales Y ninguna apoyó sus ideales, no por ser mala persona Eso nunca, solo era diferente al resto, jamás tuvo una culpa Te aseguro que no es segunda cara, que ocurre No la hay, no la busques No preguntes por su nombre, ya ni lo recuerdas Superando obstáculos y rompiendo esas fuerzas ¿Qué pasó con el primer amor? Ese no se olvida, la visita a diario De las flores, en su lápida De que están, tras las heridas, para por las palabras Con un abra cadabra, y el polvo de las hadas Llegarán hasta tu alma, con calma Tranquilo Con un abra cadabra, y el polvo de las hadas